La leyenda maya del colibrí Los viejos mayas cuentan que los dioses crearon todas las cosas en la tierra y al hacerlo a cada animal, a cada árbol y a cada piedra le encargaron un trabajo. Pero cuando ya habían terminado, notaron que no había nadie encargado de llevar sus deseos y pensamientos de un lugar a otro. Como ya no tenían barro ni maíz para hacer otro animal, tomaron una piedra de jade, sí, esa de color verde, y con ella tallaron una flecha muy pequeña. Cuando estuvo lista, soplaron sobre ella y la pequeña flecha salió volando. Ya no era más una simple flecha, ahora tenía vida. Los dioses habían creado al colibrí. Sus plumas eran tan frágiles y tan ligeras que el colibrí podía acercarse a las flores más delicadas sin mover un solo pétalo. Brillaba bajo el sol como gotas de lluvia y reflejaba todos los colores. Entonces, los hombres trataron de atrapar a esa hermosa ave para adornarse con sus plumas. Los dioses al verlos se enojaron y dijeron que si alguien trataba de atrapar a un colibrí, sería castigado. Es por eso que los colibrís no pueden guardarse en jaulas. Los dioses los crearon para volar libremente. Pero los dioses no solo crearon a estas bellas aves y las hicieron libres, también les destinaron un trabajo. Los colibrís tendrían que llevar, de aquí para allá, los pensamientos de los hombres y de los mismos dioses. Por eso, según la leyenda, cuando de repente aparece frente a ti un colibrí, te está llevando un mensaje de amor y cariño de parte de alguien que está pensando en ti, de esta tierra o de más allá. Gobierno de México